Hola, muy bienvenidos a nuestra cátedra de la santandereanidad continuando con nuestra programación del mes de octubre para analizar algunos temas importantes relacionados con nuestro patrimonio cultural inmaterial, los mitos y leyendas. Hemos estado desarrollando algunos temas para poder entender, esto lleva a a a comprender como el comportamiento que tiene la comunidad santandereana frente a temas que por lo general no se no 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 forman parte de como de un del día a día, ¿no? Es este es el inframundo, es es eso que ocurre en lo oculto, en el inframundo, en la oscuridad, en el secretismo, en los misterios, en fin. Por eso, este mes de octubre no había tenido oportunidad de desarrollarlo en los dos últimos años, siempre se me cruzaban con otras actividades y dije, no, esta vez sí tengo que hacerlo. Yo sé que de pronto a algunas personas no les llama mucho la atención, tal vez los temas no sean de su interés, no no pasa nada, pero sí traigo acotación porque sí forma parte de nuestro patrimonio. Lo que sucede es que no nos nos ha recalcado tanto que eso es malo, que eso es pecaminoso, que eso es bueno. Tiene varios adjetivos, ¿no? Pero pero lo que voy es que eso forma parte de nuestro ser, eso forma parte de nuestro comportamiento, forma parte de nuestras creencias y es necesario empezar a espudriñar en qué consiste eso. Y por eso hoy voy a estar hablando de otro tema que va muy de la mano, ¿no? Hemos estado desarrollando lo que es el miedo, lo que es la sugestión, el poder de la sugestión, que somos altamente influenciables y esto hace que que realmente si alguien se inventa algo pues lo creemos, ¿no? Hoy en día con tanta cosa en los medios de comunicación, pues cómo saber la verdad y por eso hago este ejercicio porque si es necesario empezar a analizar qué tipo de información que día a día nos llega y que pues, ¿por qué nos dejamos sugestionar, no? Oye, un tema es el tema de la superstición. La superstición es entendida como una creencia de fuerzas ocultas, empresarios, en prácticas rituales que influyen en la vida de las personas. existen historias, las tradiciones, hay incluso si uno comienza a revisar las culturas de otros países, eso influye mucho, ¿no? Digamos como nosotros hemos tenido en nuestra historia de la cultura española, pues obviamente se trajo consigo esas supersticiones que tenemos que son más que simples creencias irracionales, son una manifestación viva de nuestros miedos, de nuestros deseos, de nuestros valores. Ay, traigo acotación porque es que ayer, claro, cuando yo estoy hablando, estoy en un momento de inspiración y pues hay momentos en que voy a recurrir a términos técnicos y se me olvidan, ¿no? Entonces ayer estábamos hablando con el tema anterior, estábamos hablando de que el ser humano tiene unas necesidades, ¿no? Esas necesidades fue un personaje que identificó cuáles son las necesidades, existen varias metodologías, pero la que más se utiliza en el mundo de la mercadotecnia es esto de las necesidades de Maslow, de Abraham Maslow, donde determinó en su momento que el ser humano tiene seis tipos de personalidades, no, de necesidades. Entonces yo siempre hablo de películas porque las películas a mí me enseñan a conocer los diferentes puntos de vista, esas propuestas artísticas y de alguna manera pues me enseña que que pues es una forma de conocer ver otros puntos de vista, perdón la redundancia, pero bueno, quería hacer como este paréntesis porque en el anterior tema se me olvidó y este es el padre pues de las necesidades y por eso todas las estrategias de mercadeo giran en torno a las necesidades que tienen el ser humano. Y ahora nosotros en dónde estamos, este tema de los mitos y leyendas pues está precisamente en el tema de entretenimiento que es la tercera línea. Bien, quería era hacer ese paréntesis porque ayer pues en un momento de inspiración pues realmente se me olvidó y quedó ahí como como ese pendiente y dije hoy lo tengo que en este tema lo tengo que tocar porque porque para dar mayor claridad. Entonces volviendo a nuestro tema la superstición pues es una manifestación nosotros como seres humanos nos estamos manifestando de diferentes maneras y entonces aquí es por eso el ejercicio de comprender cuáles son nuestros miedos, nuestros deseos y nuestros valores en una sociedad. Estas prácticas en ocasiones han sido catalogadas como folclóricas o primitivas o que forma parte de la tradición oral y de ahí la importancia de estar, de asumir la responsabilidad de estar inconsciente, o sea de ser consciente de lo que está sucediendo en el aquí y el ahora para poder entender el fenómeno. Que muchas veces la malinterpretación de los fenómenos fenómenos pues esto hace que la imaginación vuele más allá de lo evidente y lo que hace es precisamente causar como ese momento de miedo y en esos momentos pues sí es tómese la molestia de analizar realmente la situación porque muchas veces la imaginación nos hace hacer algunas locuras. Entonces bueno consultando en la web encontré y quiero compartir, vamos a hoy a comprender un poco cómo funciona este tema de la superstición, va muy de la mano, somos muy supersticiosos. ¿Cuáles son sus orígenes? Esto viene desde tiempos inmemoriales, el tema del miedo también, por eso tal vez repito mucho los términos. La superstición ha pasado o forma parte o ha acompañado a la humanidad desde tiempos desde que se hizo el hombre y la mujer. Cuando el hombre primitivo intentaba comprender y controlar el mundo a su alrededor, cuando se escondía en una caverna y luego salía para hacer esos pequeños y grandes descubrimientos. En una época en que los fenómenos naturales carecían de explicación científica. Esto a medida que quienes somos amantes de la historia, perdón estaba tomando aguita, quienes somos amantes de la historia, pues ha habido unos tiempos muy pertinentes, muy, digamos, la evolución de la humanidad ha sido una constante y ya sabemos que el tema de la explicación científica comienza desde la época de la ilustración, que es como cuando sale al público, sin embargo, todos estos fenómenos científicos vienen desde mucho más atrás, solo que eran vistos como pecaminosos, de brujería, de pensar diferente, no le ha caído bien a estas normas de la sociedad. Hoy en día ya eso es normal, ¿no? Quien está en el mundo científico, pues ya uno puede trabajar de manera muy libre, entre comillas, porque no somos tan libres. En fin, era una época en que los fenómenos naturales carecían de una explicación científica y la interpretación de estos fenómenos era más simbólico, era un tanto mágico en torno a una forma de afrontar lo desconocido y encontrar seguridad en medio de un mundo incierto. Esta búsqueda de la seguridad es una constante, ¿no? Esa forma parte de la segunda línea de necesidades básicas que tiene el ser humano. Es la segunda, el segundo nivel y es siempre buscar la seguridad, por eso estar en casa, por eso estar donde los abuelos, la casa nos brinda siempre la seguridad. El temor a lo desconocido y la necesidad de encontrar la explicación a la enfermedad, a la muerte, a los desastres naturales, a otros eventos desafortunados dieron lugar a rituales, a encantamientos y prácticas supersticiosas que buscaban apaciguar, pues estas fuerzas misteriosas. Recuerdo mucho que cuando era muy pequeña y mi madre nos dejaba en la llanada, que esto queda en el municipio de Gambitán, siempre voy a estar hablando de Gambitán. Mi abuelo, yo recuerdo mucho que yo desde muy pequeña siempre, yo soy una niña preguntona y sigo preguntando y la gente se sorprende porque hago preguntas, ¿no? Pero mi abuelo, yo le preguntaba, porque es que allí en esta vereda que es en el Palmar, el sector se llama la llanada porque eso es un vallecito lo más de divino, se observaba hacia lo lejos, hacia el horizonte que se aproximaba la tormenta y es algo admirable y eso lo tienen nuestros campesinos. Miren hacia el horizonte incluso es increíble cuando dicen son la una de la tarde y dice va a llover a las dos de la tarde o a las tres de la tarde y va a ser una mega tormenta, toca guardar los animales, toca no sé qué, toca si sé más y yo comienzo a mirar el clima y digo pero si está un sol radiante, no veo nubes, no me explico cómo es que dice que a las dos, tres, cuatro de la tarde va a llover. Mire que son trucos, bueno perdón por el término de truco, pero es una sabiduría que a eso es que voy y quiero resaltar porque es ese conocimiento que es muy común en la zona rural pero que en la ciudad a uno lo tilda de locos, de ya se te corrió la teja y lo tildan a uno de, pues no lo miran nada bien, pero en las comunidades rurales esto es tan normal que es increíble escuchar, por eso me encanta estar en la vereda, es que estar en medio de esas tertulias que son asombrosas. Cuando mi abuelo empezaba a divisar a lo lejos la tormenta, él sacaba del ramo del domingo de ramos, él quitaba una ramita, eso era una rama muy cortica porque ese ramo pues tenía que durar para todo el año, él empezaba a hacer una oración, era casi, no le podía ni entender porque era muy bajito la voz y él empezaba a quemar esa ramita del ramo del domingo de ramos y él empezaba a hacer como esas cruces, hacer digamos una invocación y automáticamente eso era, lo digo porque es que lo vi y para mí era muy interesante ver a mi abuelo en esas circunstancias y él lo que hacía era desviar la tormenta o calmar la tormenta y así cuántas personas lo hacen, es como el tema de los sobanderos, en todo pueblo rural, incluso en la ciudad es un poco más difícil encontrar un buen sobandero, porque claro en la ciudad por las mismas circunstancias pues aquí es la ley de la jungla urbana donde sálvese aquí quien pueda y al mismo tiempo pues no falta el que quiere ser listo y se hace pasar porque son sobanderos y lo que hacen es más bien robarle a la gente, entonces esto hay de todo un poquito, pero en los pueblos si es algo admirable encontrar un sobandero, una persona que lo ayude mucho en, o sea, ese conocimiento quiero traerlo a acotación, es un conocimiento loable, pero que de alguna manera está categorizado o está clasificado en este mundo de, en esta terminología que se llama las supersticiones, la superstición aparte, bueno, continuemos porque es que ya me empecé a emocionar, voy a seguir aquí con, con, con el libreto que he preparado, porque claro, para poder hablar de un tema que es muy fácil, te nombran la palabra superstición y automáticamente tu mente comienza a pensar y a hacer un listado de qué supersticiones tengo yo, pero eso lo vamos a estar hablando ahora más tarde, vamos a mirar un poco que las supersticiones están, son, son prácticas que se, se han consolidado en nuestro sistema de creencias, nosotros en qué creemos y podemos creer en muchas cosas, pero lo interesante del fenómeno es que esto ha perdurado a través del tiempo y aunque muchas, muchas han sido reinterpretadas o adaptadas, siguen siendo presentes en la actualidad, la superstición entonces no es simplemente una serie de prácticas, sino un fenómeno cultural que responde a una necesidad de seguridad emocional y estas dos palabras y me parecen muy, muy interesantes, a una necesidad de seguridad emocional, es esa búsqueda de darle sentido hacia esos fenómenos que no están bajo nuestro control, que es, forma parte como de esas situaciones inciertas, eso es lo interesante de esta palabra o de este fenómeno cultural llamado superstición. Ahora, cuando nuestro patrimonio cultural en una sociedad como Santander, que se compone de elementos, de monumentos, de artefactos, ya sean tangibles o intangibles, que forma parte de una tradición, que son creencias, que son prácticas, que se han transmitido de generación en generación y en este contexto las supersticiones se encuentran en una zona intermedia, donde las creencias intangibles dan forma a las costumbres, a los rituales, que conforman el carácter distintivo de nuestra cultura. Entonces, las supersticiones no son mero rezago de un pensamiento mágico, sino que es un puente entre el pasado y el presente, que conecta a las personas con sus antepasados y con su herencia cultural. Si bien lo interesante, que yo cuando encontré esto dije, claro, tiene mayor sentido. Las supersticiones constituyen una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural intangible, que eso es lo que intento compartir porque no es nada fácil. He tenido que comprar algunos libros, he tenido que consultar algunos videos, he tenido que poner en lógica las cosas y por eso estoy desmenuzando estos temas paso a paso para poder entender este fenómeno cultural. Esto que se transmite en valores, enseñanzas, aunque muchas veces de manera simbólica o metafórica. Estas creencias reflejan la relación de la sociedad con el mundo natural, con la percepción de lo sobrenatural y sus conceptos de moralidad y de justicia. Por ejemplo, hay muchas culturas que han desarrollado supersticiones que regulan el comportamiento humano, como el respeto a los ancestros. Bueno, eso sucede o lo he visto más, es en los pueblos, en las veredas, donde la palabra respeto realmente tiene un gran sentido, pero cuando tú estás ya viviendo en la ciudad, pues la palabra respeto brilla en la ausencia. Nomás miremos la movilidad en la ciudad, donde aquí, perdón por lo que voy a decir, pero es la verdad y en algún momento lo tengo que tocar, porque es increíble cómo en todo momento se violan las normas de tránsito. Una cosa tan elemental que para eso se creó, ¿no? Para regir un comportamiento, para hacer cumplir las normas. Pero no cumplimos las normas, nos saltamos la barda a las normas de tránsito. Eso es un ejemplo así como sencillito, ¿no? La palabra respeto, esto sí yo lo veo más en los pueblos, en las veredas. Es realmente, esta palabra tiene un alto valor en la comunidad. Bueno, en la palabra respeto tanto para las personas mayores, respeto también por la protección de la naturaleza, también conlleva a la prohibición de ciertas acciones donde hay eventos significativos, por ejemplo, las bodas. Es un ritual, es toda una preparación. Esto es increíble. Yo creo que en algún momento, ah, sí, claro, en el mes de septiembre que estuvimos hablando acerca de la parte emocional, la parte de las emociones relacionadas con el tema del amor. Aquí el tema de las supersticiones, cuántas supersticiones tenemos a la hora de organizar una boda. Por ejemplo, una de las supersticiones es tener algo viejo, algo prestado y algo nuevo, aparte del vestido que cuesta un dineral. Perdón, perdón, sí, es que yo, yo soy más de, las cosas tienen que ser simples, ¿no? O sea, si se van a casar, si van a botar la casa por la ventana, pues gástense en esa platica en su luna de miel. Digo yo, ¿no? Ese es mi concepto personal, perdón por meterme en el rancho de los demás, a los demás les gusta el tema, pero, pero es el, es el, es el, el significado de la ceremonia. Nos concentramos tanto en el tema de la fiesta, es increíble. En serio, hasta dónde ha llegado la sociedad. Es mucho más importante el traje, el lugar donde se va a desarrollar la fiesta, los invitados, toda esta preparación de la fiesta, cuando nos olvidamos de realmente lo más importante que es el ritual en sí de lo que es el matrimonio. Un ejemplo, ¿no? Como ejemplo, esto es como un llamado a que seamos coherentes. Si nos vamos a casar por X religión, pues asumamos ese compromiso como tiene que ser. Y en segundo o quinto plano, pues es el tema de la fiesta y todos los elementos materiales. Porque pues el significado de lo que es una boda es precisamente es un compromiso que es para el resto de su vida. Pero hoy en día, por, por el tema comercial, por lo, bueno, nuestra sociedad cambiante, hace que lo esencial se pierda. Entonces, aquí viene, traigo a cuotación el tema del significado real de lo que es la boda y otro elemento también importante que es el tema de los funerales. Es otro fenómeno que es increíble que la aglomeración de personas, el acompañamiento, salen personas, amigos, familiares, vecinos, chismosos, se llena la iglesia para despedir a esa persona que murió. Pero ¿y qué pasó cuando esa persona que murió necesitaba compañía, necesitaba palabras, necesitaba palabras de consuelo, necesitaba ayuda? ¿Dónde estaban? ¿Se dan cuenta? A eso es que voy, ¿no? Perdimos, hemos, hemos estado perdiendo el significado de los elementos más importantes de nuestra vida y llenar una iglesia para despedir a una persona no tiene sentido. Hágalo en vida, que eso es más fructífero. Pero lo que voy es precisamente eso, ¿no? Tenemos algunas supersticiones tanto de la boda y también el tema de la muerte, entre otros, ¿no? Estas prácticas siempre crean un sentido de comunidad, de continuidad, reforzando la identidad cultural, promoviendo el respeto por las tradiciones, el respeto por las tradiciones. Es una frase, bueno, este es un llamado, ¿no? Al respeto de las tradiciones, las buenas tradiciones, porque es que hay otras que ya son tóxicas. Pero bueno, eso es más adelante que lo voy a ir hasta tocando. Bueno, continuamos aquí. Hay una superstición que es, digamos, esto, esto no solamente nos compete aquí a Santander, sino que también compete a nivel nacional e incluso casi a nivel mundial. Es un patrón, ¿sí? Es un... y me refiero al tema del mal de ojo. Si tú miras, y he estado yo mirando, yo tengo que confesar, yo he estado yo... me encantan las propuestas, las propuestas, las propuestas audiovisuales que tiene Corea del Sur. Estaba mirando mucho las series. Uy, acabo de pasar aquí alguien ruidoso. El tema del mal de ojo. Una de las cosas que me llama la atención, y perdón, hago aquí un paréntesis. Yo siempre ando desviándome, Dios mío. Pero me parece muy... o porque me llama la atención las series coreanas. Porque es que allí lo tienen claro. Ellos hacen uso de su patrimonio cultural y lo mezclan con sus historias, tanto de amor, de fantasía, de ficción, de criminalidad, de... Bueno, hay diferentes modalidades, pero lo interesante es que resaltan su patrimonio cultural. Es increíble y estoy fascinada por ese tema. El mal de ojo es un patrón, es una superstición que, a donde tú quieras que vayas, siempre predomina, siempre está. Nos dejamos sugestionar por el tema del mal de ojo. Incluso cuando los niños nacen, les ponen un hilito rojo en un bracito para que no les dé el tema del mal de ojo. Son de las cosas curiosas, ¿no? Ok. Bien. En cada región y comunidad poseen un conjunto único de supersticiones que reflejan su historia, su geografía, su geografía. ¡Uy, Dios mío! En serio, está pasando aquí por aquí un ruidoso y no me está interfiriendo aquí. Bueno, perdón, pero esto es algo externo y sí, bueno, ya está pasando como el ruido. Volviendo a nuestro tema, digamos que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra geografía, con nuestras experiencias compartidas. Estas creencias suelen estar profundamente enraizadas en la vida cotidiana de las personas. Madre de Dios. Sí, hoy es domingo y a veces, a eso es que voy, se dan cuenta. Está uno tranquilo, quiere hacer las cosas bien, pero no falta el que quiere llamar la atención. En tema de ruido, ¿no? Eso sucede en la ciudad, en los pueblos. Por eso yo amo los pueblos, porque esto es un silencio sepulcral que me encanta. Y uno puede hacer, tener una vida tranquila. Bueno, ahora se me fue la onda. En Santander, por su historia de resistencia, de su rica cultura, de las supersticiones, ocupó un lugar especial en el patrimonio cultural. Los mitos y las leyendas locales, como la aparición de espectros, la creencia de criaturas sobrenaturales que protegen o que castigan a los humanos, son parte de la narrativa popular que da vida a la identidad cultural santandereana y en el país y en Latinoamérica y en otros lados. Y aquí traigo acotación, por ejemplo, cuando uno está en alguna vereda dentro de los... Guau, pero es que aquí hay un personaje en una moto. Yo creo que está perdido. Porque revolotea aquí por el barrio. ¡Qué horror! Bueno. Perdón por las interrupciones. Bueno, vuelvo al tema de las tertulias. Es muy agradable escuchar a los... Me disculpan por esta interrupción. Tuve que hacer pausa en la grabación porque ya el ruido de la motocicleta estaba ya demasiado. Me estaba interrumpiendo y obviamente me distrae mucho. Entonces, bueno, retomando, sobre las tertulias que se dan en los sectores rurales, en las comunidades campesinas, donde, digamos, cuando se comienza a hablar sobre... que aparecen unas luces. Entonces, nos falta el guaquero que dice, allí hay una huaca y voy a buscarla. Eso son agüeros. Son supersticiones. Son creencias. Y muchas veces esas personas tienen esa gran habilidad que cuando encuentran esa luz, captan el mensaje y se ponen a investigar y hasta que logran encontrar dónde está el tesoro, o comienzan a buscar el tesoro y encuentran su huaca. Eso he tenido la oportunidad de conocer a esas personas que comentan. Y, guau, eso me hace acordar estando yo en el municipio de Oiva y también el de Confines, donde en una de varias clases que tuve allí con la comunidad, siendo instructora a cena, allí había un señor muy en particular, sobre todo en Oiva, donde manifestaba que allí hubo mucho guaquero. Y me consta, porque en los restaurantes nos faltan esas figuritas precolombinas ahí decorando el lugar, o lo peor, ¿no? Lo tienen de tranca de puerta. Son guaqueros. Y esos guaqueros, cuando he mirado documentos y videos, pues el patrón es el mismo, ¿no? La historia es muy similar. Ven luces o se aparece alguien que da la indicación que tiene que seguir por un camino. Y cuando el guaquero está listo para recibir el mensaje, pues es capaz de encontrar el tesoro. Y cosas así, ¿no? Está lo que hemos estado hablando en estos días en el tema de la Llorona, que es una figura espectral que vaga por el mundo buscando a sus hijos. También está el Moan, que es un ser místico, que habita en los ríos y castiga a los pescadores imprudentes. Son parte de la memoria colectiva de los habitantes. Está la Madremonte, que yo lo mencionaba en el capítulo anterior, en el tema anterior, que los niños que se perdieron en el Ecaquetá, pues se los habían llevado la Madremonte. Mire que ese es un conocimiento, el conocimiento de los indígenas, de los grupos indígenas, es muy valioso, pero necesitamos empezar a respetar y a valorar ese conocimiento. Gracias a ese conocimiento fue que pudieron encontrar a esos niños. Están estas otras figuras que no solo representan los temores o advertencias de la comunidad, sino que también actúan como un recordatorio de peligros de desobedecer las normas sociales o de desobedecer las normas ecológicas, promoviendo por el respeto a la naturaleza. También el tema de la superstición desempeña un papel activo en la regulación social, en la transmisión de los valores. En muchas comunidades, las creencias supersticiosas cumplen con una función normativa de advertir a las personas sobre las consecuencias de ciertos comportamientos y al promover el respeto hacia los valores tradicionales. La tradición es igual que en otras expresiones culturales, es una forma de conocimiento compartido que define lo que es apropiado o inapropiado, lo que es seguro y lo que es peligroso. En ese sentido, las prácticas supersticiosas no son simplemente actos individuales, sino expresiones colectivas que fortalecen la cohesión social. Pero también está otro tipo de superstición que actúa como una forma de resistencia cultural, especialmente en contextos de colonización o de globalización, donde las comunidades buscan preservar su identidad frente a influencias externas. Y aquí me quiero detener. Porque esto que acabo de decir del tema de la resistencia cultural, esto no es tan fuerte como quisiéramos que fuera en Santander. Es cada vez más, somos altamente influenciables y se los voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Si usted que me está escuchando y va usted viajando, adivinen qué tipo de música coloca. Sí, esa. O la vallenata, o la norteña, o de otros lados, menos de Santander. Y eso como por poner un ejemplo. La comida. La comida. Yo sé que se hacen esfuerzos gigantes por hacer una promoción de festivales gastronómicos, y eso es increíble de dónde salen tantas recetas y tanta cosa. Pero, ¿qué sucede cuando llega un fin de semana? ¿A dónde recurrimos? Ah, recurrimos a la comida china, a la comida italiana, a la comida española, a las hamburguesas, a, bueno, al extranjerismo. ¿Sí ven? ¿Cómo con ejemplos tan sencillos nosotros realmente somos altamente influenciables? Entonces, si vemos que en otros países, admiramos lo que están haciendo en otros países, pero ¿por qué nos cuesta tanto reconocer y valorar lo que tenemos? Por eso es el ejercicio que yo hago. Y eso no es de manera de regaño, sino esto es para reflexionar. Es un llamado a ser coherentes, que tenemos un patrimonio cultural inmaterial, invaluable, pero lastimosamente, a medida que va pasando el tiempo, se va desconociendo precisamente este patrimonio. Y yo lo que quiero es precisamente decir, oye, no, tenemos que contribuir en formar parte de esa resistencia para poder cuidar nuestro patrimonio. Por eso existen esos desafíos y oportunidades para la conservación del patrimonio intangible. Y sobre todo, concentrarnos aquí en el tema de la juventud. ¿Qué creen los jóvenes? ¿Cuáles son las supersticiones que tienen nuestros jóvenes? Por lo menos en mi generación somos muy supersticiosos, ¿no? Hasta en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ponernos una máscara, porque sí que tenemos máscaras. Una cosa es lo que actuamos en el trabajo, en la calle, y otra cosa es lo que actuamos en casa. Todo por cuidar como una imagen, pero tarde o temprano esa máscara se cae. Entonces, cuando se cae esa máscara, pues, mire, lo mejor que podemos hacer, y eso forma parte de nuestro ADN santandereano, y es que debemos ser auténticos. Nos cuesta un montón ser auténticos. Siempre estamos cuidando el que dirán, estamos bajo la sombra del que dirán, ¿sí? Por eso, la educación juega un papel muy importante para la preservación del patrimonio cultural. Y en este caso, pues, yo lo que hago es precisamente contribuir con una parte, porque es mucho el trabajo que se necesita para poder afianzar, para poder hacer relevo generacional para que nuestros jóvenes, pues, valoren, reconozcan y aprecien nuestro patrimonio cultural y material. Y el tema de supersticiones, mire que yo veía, hoy tuve que salir a hacer una vuelta, y es increíble, ¿no? Estamos empezando, no se ha terminado octubre, y adivinen qué. Está todo lo de Navidad. Eso es una superstición, ¿no? Son creencias. Pero, ¿adivinen qué? Predomina más la cultura europea o la cultura de Estados Unidos, donde el árbol de Navidad, todo el tema del árbol de Navidad, las canciones de Navidad europeas, el tema de la nieve. Es increíble cómo el sector comercial está invadido por, es casi un mensaje subliminal, mire que eso es, forma parte de la, no de la superstición, esto es de la sugestión. Cómo nos invita subliminalmente a comprar esos elementos, ya a colocar, pensar en el tema de colocar el pesebre. Incluso, de las cosas que más me sorprendió fue que mi madre comentaba que cuando iba a ser yo el pesebre, dije, guau, no lo puedo creer. Claro, ahí una vez más se confirma mi teoría de que somos altamente influenciables. En mi casa soy yo la que organiza el pesebre, y obviamente esto arranca la tradición el 8 de, digamos, el 7 de diciembre. Ya debe estar listo el pesebre para poder arrancar el 8 de diciembre, que es la fecha oficial cuando arranca la temporada de fin de año. Y así yo lo hago en la casa. O sea, eso fue una parte como de la tradición. Eso lo aprendí desde pequeña y eso lo he seguido. Pero, y cuando ya es el momento de, pasa el 6 de enero, pues al siguiente día se desbarata el pesebre. Eso forma parte de la tradición. Es una superstición al mismo tiempo, porque forma parte de una creencia. Pero, digamos, ser una compradora compulsiva para tener toda la casa decorada en Navidad, bueno, hasta esos extremos, la verdad, eso nunca lo haré. Y perdón y eso, pero esa soy yo. Y bueno, aprovecho este espacio para contar cómo lo hacemos acá. Mire que es una cosa así de sencilla. Yo recuerdo que cuando pequeña, nosotros cogíamos un chamizo. Obviamente, hoy en día, pues por el tema de cuidado ambiental, pues no vamos al monte a coger un chamizo y empezarlo a decorar con algodón. No, ya uno compra, o por lo menos, yo ya compré un árbol hace ya como 5 años y ese árbol ha servido de aquí en adelante. Y hasta que ya ese pobre árbol ya no tenga cómo equilibrarse, ya sale del mercado, ¿no? Pero por ahora está vivito, ya ha funcionado muy bien y no tengo que estar comprando otro árbol. Son cosas para ponerse uno a pensar, ¿no? Perdón, siempre voy así como desviándome, Dios mío. Pero bueno, a lo que voy es que digamos cuáles son nuestras supersticiones y cómo otras culturas, otro tipo de cosas nos subliminalmente han hecho que nosotros adoptemos, adoptemos otras costumbres y desplacemos las propias. Y esto es un llamado a que es necesario continuar con él, con la copia. ¿Por qué no podemos ser auténticos? Es un llamado a porque lo que he aprendido de la identidad cultural santandereana es que nuestro ADN es que somos auténticos. No necesitamos copiarnos de nadie. Esa es nuestra esencia. ¿Pero qué sucede en la vida real? Pues la invitación es qué tan auténtico eres tú. Si no eres auténtico, comienza a trabajar en ello. Porque ese es nuestro ADN. Bien, voy a a continuación como segunda parte. Segunda parte, Dios mío, es que ya se va a terminar ya. Yo siempre tengo como una hora para poder desarrollar el tema. Y perdón si con mis comentarios he generado susceptibilidades. Pero quería compartir mi punto de vista. Obviamente usted tiene la última opción, es quien decide. Pero el mensaje es claro. ¿Qué tipo de supersticiones tenemos? Yo en lo particular, bueno esa es la tercera parte, ahorita no lo había contado. Pero sí tenemos supersticiones sanas o tóxicas, puede ser. Pero el llamado es, seamos auténticos. Recurrir o proteger aquello que vivimos desde pequeños y que si podemos involucrar a nuestros jóvenes para que comprendan nuestro patrimonio cultural y material, bienvenidos. Son acciones muy loables. Bien, en esta segunda parte, rápidamente yo voy a contar algunas supersticiones. Supersticiones como por ejemplo que tenemos en Santander, lagunas encantadas. Mire, yo no creí en las lagunas encantadas. Hasta que conocí la laguna del Palmar. Me recibió con rayos y centellas. Casi, fue una mega tormenta. Me regañaron cuando yo llegué a refugiarme a una casa. Ustedes estuvieron allá en la laguna del Palmar y por eso es que está enojada. Escuchar a un hombre de 50 años, 45, 50 años, ya no recuerdo, don Uriel. Decir que, doctora, yo hasta aquí la acompaño. Si usted quería conocer el pozo del marrano, mire, siga ese caminito y lo encuentra. Pero yo hasta aquí la acompaño. Es decir, es ese miedo y ese respeto. Allá hay un pozo que le dicen, el pozo del marrano. Yo le escuchaba mucho a mi abuelo que eso era, si la laguna del Palmar lo recibe a uno con unas super mega tormentas, pues molestar el pozo del marrano, eso era como invocar el huracán Katrina. Perdón por la exageración, pero ese era un miedo, un terror. Y yo obviamente cuando conocí, digamos, yo empecé a caminar por ese sendero y les confieso. El sol estaba radiante, hermoso, divino, pero a medida que yo iba caminando hacia el pozo del marrano, fue algo muy curioso. No sé de dónde aparecieron nubes, pero no había nubes. Y aparecieron las nubes y a medida que yo me iba acercando, yo vi ese fenómeno y dije, oh, por Dios. Yo tuve que pedir permiso. Y es un permiso sencillo, permítame conocerlo, no quiero molestar, yo quiero saludarlo o saludarla en este caso, pues, pero permítame conocerlo. Yo solamente, permítame tomarle al menos dos fotos nomás, porque hasta eso, a mí se me han velado cámaras fotográficas. Hay un sinfín de historias sobre eso, pero aquí en particular que quiero traer a cotación es el pozo del marrano, donde literalmente, de verdad, se me empezó a oscurecer. Me acerqué a lo que más pude, le tomé dos fotos, y con las mismas me tuve que regresar. Y ya cuando me encontré con el señor Uriel, otra vez estaba despejado del cielo. O sea, esto es, tal vez, ustedes dirán, no, yo me enloquecí, pero no, yo, 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 yo cuento lo que viví, porque esto es experiencias que los leía, pero cuando le pasan a uno, ya, ya no creo ni sus cuentos. Mejor dicho, esto es la verdad verdadera. Hemos hablado acerca de la llorona. He tenido la oportunidad de conocer, de escuchar a personas que la han visto, que se les ha parecido, que de las cosas curiosas, que cuando usted siente el lamento que está a lo lejos, es porque la tiene ahí al ladito, que si la siente al ladito, es porque está muy lejos. Eso sí, la verdad, gracias a Dios, no se me ha parecido. Espero que no se me aparezca, porque, pues, eso es de mucho respeto, ¿no? Quienes me han contado sus historias sobre estos encuentros, pues, la experiencia no es nada, nada agradable. También tenemos algunas supersticiones en Semana Santa, ¿no? El tema de Jueves Santo con los siete potajes. Hay familias que son muy juiciosas y hacen sus siete potajes bajo la simbología, precisamente, de la abundancia, de la prosperidad, de compartir con la familia infinidad de alimentos. Entonces, hacen el tema de las siete potajes. Que el día viernes santo es un viernes que no se puede trabajar, es un viernes que a las tres de la tarde dicen que sale el diablo, que a las tres de la mañana también sale el diablo, que, bueno, eso hay cantidad de historias. Total, el día viernes es un día, me he dicho, de los días sagrados de la Semana Santa es el día jueves, viernes y sábado. Pero, ¿qué sucede en la actualidad? Digamos, en los pueblos es muy agradable ver esa programación del desarrollo de las actividades litúrgicas en Semana Santa, pero lastimosamente es increíble que el día sábado en la noche empieza la parranda. El día viernes no faltan los que se exaltan las normas y hacen sus fiestas privadas, pero, por Dios, es un día que merece respeto. Por lo menos, si va a descansar, pues, no afecte con su indisciplina, su ruidaje, pues, a las demás personas, porque las demás personas, pues, han llegado con su fe, con sus ganas de hacer sus peticiones, de vivir realmente cada momento de la programación de lo que es la Semana Santa. El viernes santo sí que lo viví en Gámbita, en Gámbita estuve trabajando en el Hotel María Fernanda y, obviamente, por ser un hotel, pues, tiene uno que atender, se atiende todos los días, ¿no? Las 24-7, todos los días del año. Pero el día viernes santo sí fue un momento crítico, porque, claro, mi personal que era de allí, de la vereda, no querían trabajar. Y así se ven mucho, se ven mucho en los pueblos, que quien trabaja, digamos, el día viernes, no está uno para trabajar. Y, sin embargo, usted, ¿cómo cierra la puerta a los huéspedes? El viernes santo no se puede trabajar. No, eso fue una labor titánica. Tuve que suplicar de verdad, porque, consideren, tenía el hotel lleno, el personal full, pues, estaba lleno el hotel, necesitaba el día viernes santo para poder continuar con la operación. Y, obviamente, tuve que, con, digamos, personas que ni fueron, y sí me vi a gatas para cumplir con la operación. Entonces, mire, que no es nada fácil. Hay personas que son muy respetuosas con el tema del viernes santo. Ya comentaba el tema del mal de ojo, que es algo, es un, es un, es una superstición muy global, porque a donde tú quieras que vas, ahí hay personas que tienen esa superstición y hacen toda la manera de, de cómo suplir el tema del mal de ojo, ¿no? Está el tema, ya hemos hablado, el tema de las brujas. Las brujas y su relación con las mariposas negras, eso son algunas, algunas personas manifiestan que las, las mariposas negras o las mariposas chiquitas o las mariposas grandes, la aparición de mariposas negras en las casas es el señal de que una bruja está rondando y que hay alguien cercano que puede fallecer pronto. Esos son supersticiones, ¿no? Los espíritus en los cementerios. Ha habido personas que se acercan a los cementerios y hay personas que tienen ese miedo o quieren dominar un poco sus miedos al ir a un cementerio a ciertas horas de la noche. No se sabe si es por la superstición o porque realmente quieren vencer su miedo o por vencer a su imaginación. Bueno, total, hay infinidad de historias que se aparecen, que no se aparecen, que se asustaron, que no asustaron. Bueno, en los pueblos se nota también hay otra superstición que es el tema del perro negro relacionado con la muerte. Pero un perro negro grande desconocido en los caminos solitarios o cerca de la casa durante la noche se considera que es un mal augurio. Este perro es visto como un mensajero de la muerte. Esas son algunas supersticiones, ¿no? El Día de los Santos y de las visitas de las benditas ángeles habrá que se aproxima el 31 de octubre. Ese es otro fenómeno, ¿no? El patrimonio cultural de México. Realmente ellos son muy, muy... celebro mucho ese gran sentimiento nacionalista donde realmente no... Allí sí se ve la resistencia cultural. Es decir, protegen a capa y espada su patrimonio y así se refleja en sus películas, en sus novelas. Y aquí traigo a cotación algo bien interesante y perdón por lo que voy a decir, pero vale la pena contarlo. Y es el tema de la Virgen de Guadalupe. Es un fenómeno religioso increíble que sucede allí en la ciudad de México, bueno, en el país de México. Pero, ¿qué ocurre en Colombia? Oiga, nosotros también tenemos una patrona y se llama la Virgen de Chiquinquirá y ¿dónde me la dejaron? Si ustedes se fijan, ¿quién tiene una Virgen de Guadalupe en su casa? Creería que la mayor parte cuentan con una estampita, una manta, un cuadro, una señal, una... pues un... Ay, Dios, ahora se me olvidó. ¿Cómo se llama eso? Bueno, una cerámica con la escultura de la Virgen de Guadalupe, pero hágame en el favor si tenemos nuestra propia patrona. ¿Dónde me dejaron a la Virgen de Chiquinquirá, a la Virgen del Rosario? Tenemos nuestra propia patrona. ¿Qué pasó? Bueno, esa es otra tarea que tengo que también empezar a escuriñar. ¿Qué fue lo que pasó? Y tal vez he llegado ya a una pronta conclusión. Somos altamente influenciables. Para que vean. Mire cómo la novela o esta serie mexicana de La Rosa de Guadalupe, cómo ha influenciado en apreciar esa Virgencita. Eso fue una parte de México. Nosotros también tenemos nuestros propios santos y santas. Así que este es un llamado para poder decir, oiga, recurramos, o sea, protejamos nuestro patrimonio cultural, que eso es muy, muy interesante. ¿Qué otras? ¿Qué? Encontré por aquí una superstición que es las velas encendidas y los caminos. Dice lo siguiente, al caminar de noche, especialmente en caminos solitarios, es común encender una vela para ahuyentar los espíritus. Se cree que esta luz protege a la persona de encontrarse con entidades malignas en el camino. En algunos pueblos también se encienden velas en honor a las ánimas para obtener su protección. Y en el transcurso de los siguientes temas, vamos a estar hablando, no mucho, pero porque no soy experta, yo creería que ya para el siguiente año me encantaría poder estar haciendo entrevistas con aquellas personas para poder conocer de primera mano, de primera fuente, es este tema de las velas. Existen velas de diferentes colores, que sirven para muchas cosas. Y bueno, está la planta de la sábila, sembrar planta de sábila, es atraer el dinero. Tener una planta de sábila colgada en la entrada de la casa se considera de un buen amuleto que atrae la buena fortuna y el dinero. Y recordemos que ya también se aproxima el ritual de fin de año. Imagínense la cantidad de rituales que se tiene para recibir el año nuevo. Estas son supersticiones, ¿no? A eso es que voy. Hay otra superstición que es dejar la escoba detrás de la puerta para que no lleguen visitas. Está el tema del espejo, de cómo el espejo ayuda a repeler esas malas energías, de cómo la sal, de cómo derramar sal se considera de mala suerte, pero se dice que arrojar un poco de sal sobre el hombro izquierdo contrarresta el mal augurio. La sal se usa en rituales de protección, de purificación, de limpiar espacios, de alejar influencias negativas, etc. La ruda y el amor. Se cree que colocar una ramita de ruda debajo de la almohada de una persona amada puede ayudar a que sus sentimientos crezcan. La ruda también es conocida como la planta que ahuyenta las malas energías y protege los hogares de las envidias. Bueno, esto quería como existe otra superstición. Voy a ya terminar, ya se me ha terminado el tiempo. Fue bien emocionante este tema. Se considera el mal augurio regalar un pañuelo pues se cree que este acto traerá lágrimas o despedidas. En su lugar opta por dar otros regalos cuando se desea expresar afecto o gratitud sin efectos negativos. Esta es una superstición. En conclusión, las supersticiones están llenas de simbolismo, están llenas de tradición, reflejan la relación de las comunidades, el de compartir valores, enseñanzas transmitidas de generación en generación. En cada una de ellas no solo se esconde un mensaje de precaución o de respeto, sino una conexión viva con nuestro patrimonio cultural inmaterial, de nuestras raíces culturales y que esto sea un llamado hacia esa valoración, hacia ese respeto, a conservar nuestro patrimonio. Pues bien, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Muchísimas gracias por escucharme. Fue un tema muy, muy interesante en lo personal vienen como varias historias, ya les contaré en el siguiente capítulo historias, tengo historias para contar, incluso por eso en algún momento tendré que empezar a escribirlas, porque sí es necesario empezar como dejar por escrito lo que uno ha hecho cositas en la vida. Pues nada, pues muchas gracias, infinitamente agradecida porque, por su apoyo, por sus comentarios, por estar allí, por estar allí, no es nada fácil estar haciendo esta investigación, no es nada fácil, siempre, pero ha sido muy gratificante, ha sido preparado con muchísimo cariño y pues aquí estamos aprendiendo los dos, porque pues de eso se trata, de escudriñar, aprender, a conocer, a valorar y a respetar nuestro patrimonio natural y cultural de nuestro gran Santander. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.